¡Uy! ¿Qué pasa, bebidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Cableyd ha subido un nuevo vídeo, otra vez nuevo, 20.000 veces nuevo que es de Horizon Zero Dawn, yo la verdad es que no he podido jugar a este juego, me hubiera gustado porque a mí los mechas me molan bastante, pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal está y luego como siempre daré mi opinión al final del vídeo, tíos, vamos allá Ahora, antes de poner el vídeo, lo estoy viendo en Antimad, así que cuando ya Cableyd lo publique en YouTube y lo publicaré yo, tíos, así que ya sabéis cómo va esto Play A lo mejor la calidad del vídeo se ve un poco peor, ¿eh? Igual esta parte de la base En un futuro donde toda la existencia ha cambiado y el orden natural que vino atrás se ha modificado Las máquinas avanzaron y hasta la cima llegaron, mientras que el predominio humano ahora se ve relegado Y todo es legado de lo que los antiguos dejaron Reliquias, tecnología y conocimiento heredado Volvieron a formarse tribus y pequeños poblados Caza y recolección, la nueva sociedad asentaron Y en medio de esta situación Aquí estoy, Aloy soy La guerra era Nora que vino a cambiar el hoy Luchadora, cazadora, tanto esfuerzo de mí doy Y fui nombrada buscadora por la diosa Y ahora voy a explorar más allá de la tierra sagrada Eliminaré la corrupción que tan veloz se propaga Yo que siempre viví en siriada y así criada por Ross Este va a ser el momento en que todos oigan mi voz Y va contando la historia, tíos Muy bien Muy bien Así que me armo de tibida, cojo mi arco en la batida Mis flechas queman, congelan y generan mil heridas Mis cuerdas les ralentizan, mis cables les paralizan La onda roja cargas, la destructora les apaliza Con mi lanza de silencio hago golpes certeros Perforo a cero y a cientos de máquinas saboteo A lomos del galopador, recorriendo praderas Escalando el pelli largo, viendo explanadas enteras Oculta de los vigías, luchando a dientes cerrados Derrotando a corruptores que al resto han contaminado El poder al lado de la tempestad Resulta tan fuerte como las torrentes Del portador de la muerte Todos estos enemigos y más tendré que afrontar Para descubrir más del mundo y hallar la realidad Combatiendo contra los karya Protegiendo siempre a Kaya Vaya donde vaya, jamás perderé ni una batalla Que bueno, todo bien rimado Me ha quedado super melódico Me ha cambiado el ritmo Mantener, volver a la paz y orden que reinaba en el ayer Y evitar que más guerreros terminen por perecer Sé que es difícil lidiar con estos monstruos de metal Pero no me faltan ganas ni tampoco voluntad Somos parte de un conflicto que debemos terminar Y llevar el sufrimiento de los nuestros a un final ¡Suscríbete al canal! Muy guapa Aquí no hay tarjeta de ending ni nada Acaba abruptamente Me parece que es la típica canción En la que por ejemplo Crono se ha vuelto muy especializado Que es la típica canción comercial Es una canción que tiene un ritmo Que prácticamente se vende solo Es un ritmo que incluso Con la parte esa Que está cantando la chica y tal De estribillo Tú coges, tiras los ojos Y es como Sientes esa paz Sientes esa energía Y te transmite Te transmite Te transmite algo Que al final es lo que uno busca en una canción El poder cerrar los ojos y sentir Sentir algo Sentir emoción Sentir tristeza Sentir Lo que sea Y esta canción lo consigue Además Creo Que cuenta la historia Que es lo de siempre Muchas veces la gente hace raps sobre cosas Y no cuentan la historia En realidad Hablan un poquito Un poquito Lo que es La piel La piel del personaje Y no llegan a entrar al interior Y entonces En estos raps Que siempre lo consigue Siempre cuenta la historia Te va contando Cómo va Lo que tiene que ir haciendo Quién es Por qué No Todas esas cosas Contra qué Al final Responde a esas preguntas Y incluso Te deja ahí con la miel en la boca En plan de Joder Quiero jugar a este juego O joder Quiero ver esta película Joder Quiero ver esta serie Lo que sea Creo que la base es cojonuda Creo que es una base que transmite bastante Tiene un ritmo muy Muy No sé Le queda muy bien al estribillo también Supongo que se la habrán hecho Específicamente para esta canción Porque Claro Que ahora ya este nivel Pues tiene la suerte De que la gente le hace bases Y bueno Él puede decir Pues quiero trabajar en una canción Para este juego Quiero algo así Y alguien pues se la trabaja Supongo Que no lo sé Pero yo intuyo que sí Que será algo Algo por el estilo Y creo que la parte del estribillo mola Creo que es un estribillo muy Muy comercial En inglés y tal Está muy guapo Y Bueno Hubiera molado más en español Todo obviamente Pero me ha recordado mucho a Crono Al estilo de Crono Sinceramente Sí Mucho Mucho Y luego Respecto al juego Me recuerda muchísimo Al de los Colossus ¿Cómo era? Shadows of the Colossus Era Me ha recordado muchísimo a ese Pero en vez de Colossus En plan medieval Pues son máquinas En plan futurista Pero al final El personaje principal Va con un arco Con una lanza No sé Me ha recordado muchísimo Lo que es el funcionamiento Del juego A eso Luego no sé si Cuando te pones a jugarlo Y tal Es exactamente así O no Y luego también El problema de siempre Creo que Horizon Zero Dawn Solo es exclusivo De PS4 Entonces la gente Que no tiene PS4 Pues no puede jugar Yo no sé si es exclusivo Estoy casi seguro Al 100% Lo voy a mirar Tíos Porque ya La curiosidad me mata A ver Horizon Zero Down Yo creo que sí Que era exclusivo De PS4 PS4 sí Exclusivísimo De PS4 En PC Te quedas con las Puñeteras ganas Así que Vamos a lo de siempre Estas cosas Esta exclusividad La entiendo Porque entiendo Que al final Una cosa es un negocio Y tiene que atraer El público Como atraes público Pues vendiendo juegos Exclusivos Que en otras plataformas No los tienes Lo entiendo ¿Vale? Pero coño en PC ¿Por qué no lo sacas en PC? Si es que estás perdiendo También negocios Hostia puta Mira que me cabrean Estas cosas Y hay juegos Guapísimos De la hostia Como Until Dawn Como Joder Este Beyond Two Souls El de Que estaba jugando A menos 13 El de Los monstruos estos Que eran con esporas Y tal Ahora mismo no me acuerdo El nombre Pero Ah The Last of Us Todos estos que son Exclusivos de PS4 Me jode la vida La existencia No tener la PS4 Y podérmelos jugar Tíos En serio Os lo juro Así que nada Yo creo que lo he dicho todo Que hay Bueno Saludido como siempre Sí que es verdad Que no es tampoco Uno de los mejores Que pueda haber hecho En su trayectoria Pero yo creo que Está muy guapo Que canaliza Que transmite Y que al final Lo ha conseguido Cuenta la historia del juego Y te deja ahí con la miel En los labios En plan Me encantaría jugarlo Me encantaría pasarme el juego Porque tiene que ser la polla Por lo que he visto En las imágenes Por la canción Por lo que ha contado En fin Tíos Ya sabéis Que si os ha gustado Le deis un buen like Que ayuda muchísimo También aprovecho el vídeo Para deciros Que más se le ocurre Entonces a partir del lunes Voy a empezar a trabajar Con lo que Voy a tener Menos tiempo Para grabar vídeos Lo vais a notar En el canal De todas formas Ya lo iré diciendo En algún vídeo Probablemente más propio Un vídeo única Exclusivamente Información del canal O algo así Y os lo contaré Porque al final El horario van a ser Como 8 o 9 horas Que voy a estar trabajando Voy a estar fuera Y no voy a tener El tiempo que tenía Hasta ahora Para hacer vídeos A saco Esta semana Ya lo habréis notado Pero estaba un poco apagado No es porque Ya estuviera trabajando Ni nada Pero esta semana Ya empezaba a bajar Un poco el ritmo Más que nada Para que tampoco Os sea muy de golpe De una semana para otra A ojar un vídeo Cada dos días Pues no Tengo que ver también Cómo me organizo Porque no lo sé Pero bueno Aún así os lo explicaré En un vídeo nuevo Os contaré todo Y ya está Así que nada Un besito Los quiero un huevo Y que nos vemos chicos En el próximo vídeo Chao Ahora miles se han unido Demostrando lo contrario Mucho más que un usuario ¿A qué esperas Pa' estar suscrito?